¿Qué pasa bro? ¿Cómo estaba este nuevo vídeo? Y este vídeo no trata de gameplay Ah, supuestamente el vídeo de hoy Siempre habrás tenido Siempre, pero siempre A un amigo mal pensado, aunque no lo creas Puede llegarse a ser algo Extraño Suelta No, no, no Estamos en 2017 Y ahora, los challenge Mejor dicho, retos Hay un montón, desde la botella challenge Que fue algo increíble También el no tan famoso Ahí viene el más estúpido Que escuchó fue del agua caliente O sea, el agua caliente Hecho y así ya La celebración de los retos Hay muchos momentos, como el trap Como el trap Esa vaina no sé cómo se llama Se puede celebrar de diferente Pero este chico Lo celebró Aplausos para él Aplausos Él fue el número uno ¿Saben por qué? Por eso En el mundo de la publicidad En el mundo de los vídeos de televisión Se ha hecho muchas cosas Con la publicidad de comida Pero este Esto, amigo Con esta publicidad No me da ganas de comer Jamás, jamás, jamás Un pollo Estás harto de no tener amigos Para jugar un poquito de fútbol Bueno Bueno Aquí Bueno Puedes jugar con tu gato No me lo creen Este gato es Benji Benji Sprite He escupido toda la cámara No lo han visto Benji Sprite Vamos al vídeo Bueno Los perros pueden hacer lo que quieran Por ejemplo Whis Que está ahí Pero no lo ven Ahora se lo ven ¿A qué no? Perros de hoy en día Hacen lo que quieran Pelean Ladran Comen Hacen sus necesidades Etcétera Bueno Este perro Se le ocurrió Mirar a su amo Y hacer Lo siguiente Ustedes han Ustedes han dado cuenta Que en la vida Hay solo una oportunidad Por ejemplo Si te mueres Nunca más podrás previvir Bueno ¿Por qué golpeó? ¿Por qué golpeó? ¿Por qué golpeó así? Bueno Este chico Esta persona Este señor No tuvo Esa oportunidad ¿Saben por qué? Pobrecito Este es más fake Que Fernando Ferro En serio Preparando ese mundial de Rusia Y con todas las miradas centradas En un jugador Probablemente El que está más en forma del fútbol Un español Disparando En el mundo Hay varias personas Pero Tú no eres La única persona En que odia El piano Sí Sí ¿Qué me lo ha dado De ahí? Sí Atento Últimamente En Disney Ha habido muchos cambios ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hasta yo me he reído Con el cambio Que hicieron Con el logo De Disney ¿Saben por qué? Miren video Chequen video Bueno No debes presumir Ser tan sexy ¿Sabes por qué? Mujeres Por favor No presuman mucho El karma Está en el acto Gallo Gallito Gallito cantador No sé por qué Son las doce Solo una ¿Ya? ¿Por qué están? ¿Me entiendo? Cuando te sacas Tu carrazo del año Bueno Carrito nuevo Licencia nueva Pero ¿Por qué he hecho esto también? Malita sea Me estoy confundiendo Espera, espera, espera Un momento Encima En esa casa que ve Ahí vive su ex Es hombre Ahora por el final El chistocito de turno Que no lo crean Más de uno se ha reído Bueno, yo no me he reído Así que va El día que vengo soñando Dos más uno Dos más uno Ayer también soñé Esta mañana también soñé Dos más uno Dos más uno Y hoy fui al médico Le pregunté ¿Qué será? Estrés Me dijo Espero que les haya gustado Like, compartir Suscríbete Si te gusta Comparte con tus amigos Si quieren ver este video O si no quieres No lo compartas Dale like si quieres Un comentario Vale la pena Para ver ¿Qué puedo hacer otra vez? Si quieren más O no Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!